Creo que el terreno de la experimentación, los laboratorios de experimentación, te dan como una licencia poética para probar, para hacer prueba y error, para trabajar en procesos, en procesos creativos, en procesos de exhibición, en procesos de dialogar ideas de cómo queremos un cine que nos rebase con un pensamiento más crítico, un cine que tenga un diálogo y no necesariamente un cine impuesto por agendas políticas o agendas comerciales o con un afán de llenar butacas, sino que la experimentación te lleva más a terrenos de estar como laboratoriando ideas. Entonces creo que una de las cosas que me gusta y que hace para mí, ser como muy, interesarme mucho este proyecto, es que da la oportunidad de tener este laboratorio, de compartir ideas en todos los sentidos. No hay una agenda, o sea, hay más bien como una apertura al diálogo y eso me gusta. Bueno, yo creo que para el laboratorio experimental de cine es muy importante ser un nodo del de otros cines, el del cine experimental y los cines mutantes, pero también ser un nodo de conexión con laboratorios de artistas de otros países. En Latinoamérica sobre todo nos interesa mucho estar siempre en contacto con toda esta gente que conocemos, que está en Sudamérica, en Centroamérica y también en Iberoamérica, pero también hay como una red bien interesante de artistas de cine experimental en Estados Unidos y Europa que les interesa estar en contacto con nosotros que vienen a México y que además de que dan talleres, también pueden proyectar sus películas. Entonces este intercambio de imágenes también con artistas contemporáneos también se da con películas que traen estos mismos artistas que a veces traen la lata así debajo del brazo y podemos mostrar películas que de otra forma no se podrían ver. Entonces hay como este intercambio súper fluido con otras naciones, pero sobre todo en Latinoamérica nos interesa mucho porque no siempre están las herramientas disponibles y no siempre hay como espacios disponibles ni en lo privado ni en lo estatal. Entonces nosotros nos interesa ser como artistas gestores esta figura que puede realizar las dos cosas, tanto obra como este torrente de conocimientos que fluya entre nosotros. Gobierno de México